¿No son buenos? ¿Podrían ser tóxicos? Sí, pueden ser malos, que se enfermen de la panza, les de vómito, diarrea, hasta lleguen y irse al hospital. ¿Y han querido llegar personas, por ejemplo, ajenas a Villa Victoria, que quieran también cortar los hongos y justo por no conocer bien las especies, pues pongan en peligro hasta a sí mismos a la hora de cortarlos? Pues no, no, siempre es gente de acá, de la comunidad. Sí, pero si hay una señora que sí se pone, ¿cómo le dijera? Se pone, en un plan que no, la señora que vende allá abajo, le digo, y no nada más ella es, le digo, pues nosotros ya tenemos mucho tiempo y ella dice que porque no dejamos.